¡Suscríbete al canal! En los mapas que quiera, en los modos, con todo lo que quiera, vamos Bueno, pero no... Ay, mierda En live, puta En live, y bueno Consistirán en varias partidas Lo siento, es que me cuesta comentar en live Y en cada partida tengo que superar la prop que hice en la partida anterior Entonces, la serie acabará cuando tenga una prop Cuando haga dos partidas seguidas de prop de dos Supongo, más o menos Eso lo aclararé en el segundo vídeo Vale Bueno, no es el mi bueno comentando en live Lo siento, así que lo más probable es que os aborráis Puta, 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 puta Oh yeah Oh, puta A esa le tenía que asco No soy mi bueno jugando Este es mi primer Call of Duty Bueno, uno de los primeros He jugado un poco antes al Black Ops Pero más que nada a zombies, no al online Y con un amigo Puta, tío Puta, tío No hay manera Uff, si me hubiese matado eso hubiera sido vergonzoso Y bueno, también he jugado un poco al Modern Warfare 2 Pero en el Special Ops con un amigo Hombre, tiene una escasa mierda Hemos perdido C, no jodas Campeando No, venga Campeares en Ops No hay nadie aquí No me jodas Venga, a ver si capturo Oh, no Sí que hay gente Vale, 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 vale Uff Y ahora qué, necesito una puta arma Vale Ah, tío Bueno Acabo de subir al Prestigio 1 Y no tengo armas muy buenas Pero bueno Me gustaría tener la CR o la FAT Me gusta más que la SCAR La SCAR es un poco así como Como pocha Vale Ah, que llevo silenciador Hostia Bueno No pasa nada Me gusta el Smaug Pero no sé Es un poco Bueno Vosotros ya me entendéis ¿Desequilibrarse? Hostias, tío Como tienen tan buena vista los cabrones estos En fin Eh, perdonaréis que no digo precisamente cosas muy ¡Ah! Tengo lesion fundado rápido, pero Perfecto Perfecto Ostras, tío A mí me matan y al que captura no, eh Perdemos B Perdemos D Perdemos D Perdemos D ¡Puta! Vamos a ver si viene ¿Se viene? ¿Se viene? Capturar, capturar Puta, tío No hay derecho Igual tan bien que iba En fin Franco, ostras, tío Pero que mal estoy ahora, de repente me están matando ahí todos de golpe ¿Vuala? ¿Perdona? Ay, me estoy cabreando, eh Me estoy cabreando Ostras, tío Vale Y ahora si te he dado Te jodes como Herodes Ahí Vale, había otro a la derecha Venga, 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 venga Pero no te escapes Ostras, tío Me mata a mí Hay tres tíos y me mata a mí Por favor Bueno, va Bueno, dos bajas más y me saco el bombardero segidoso Enemigo, está bueno Bombardero, bombardero ¿Tiene permiso para bombardear dos? Así metido, procedemos ¿Qué más de dos, no? Como no, no me cargo a nadie Ay, mi típica suerte Corre, corre C, mierda Puto drone ahí Que no hay manera de verlo Ahí, en esta puta También mi puntería es famosa y legendaria Ala, no me dan ni la asistencia No jodas O sí, ACR Tiene poca ammo Pero total, para lo que voy a durar Siempre duro muy poco Y menos cuando cojo formas enemigas No sé por qué Doy gracias a los creadores del juego Por crear tiradores, eh Desde luego, la mejor Perfecta Vale, y ahora ¿Cómo leches me los cargo? A cuchillo, venga A saco paco Mierda, me la quitaron Tío, le he acuchillado No jodas No me jodas, tío Mierda, he tirado donde está el toldo ese Ah, me voy a quedar sin paquetes Soy imbécil, eh Desde luego Ostras, tío En fin ¡Buah! Oh no Uy, mierda Justo cuando nos lo quitan No, 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 no Ostras Cago en la puñeta Bueno Espero que el osprey Al menos defienda O algo, no sé Que haga algo Ah Ah, mira Ostras Ostras, tío Que ese le tenía No me jodas Bueno Ni un solo paquete ha caído Ah, vale Gracias al que me haya salvado la vida Porque yo estaba en una situación precaria Oh Venga El SMI El SMI El SMI Venga No jodas El SMI ¿No se lo ha cargado? Ay, apretada, tío Eh, ni asistencia me dan No me dispares a mí, colega Que soy de tu equipo ¡Me cago en la puñeta! Ya, ya Ya lo sé Muchas gracias Estamos perdiendo Estamos perdiendo No jodas Si tenemos dos bases Venga Sal Que yo no muerdo Solo te meteré un poquito Posiciones bloqueadas Mantenga Tu posición Oh, menos mal, tío Me llega a matar Y es que Vaya humillación Oh Franco Me cago en la puñeta Camperazo Bueno O jugador táctico Ajá Así que ya no perdemos Venga va Que ganamos Estás, tío No dejan de quitarnos bases Bueno, claro Las tenemos todas X de Vale Se lo han cargado Oh, meh No, 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 no Oh, tío No me jodas Con martirio Que humillación Oh Ostras, eh Qué rabia Vale Ahí estás, eh Ostras, se me olvidó silenciar Ah Disculpad Hemos perdido C Ostras Que nos lo quitan Eh, que vamos a perder Se cago en la puñeta Venga, hay que capturar algo Pero ya Venga, venga Venga, venga La sal Sal De victor ¿Dónde está? Ahí está Venga, venga, venga 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 Va Vale Que mi legendaria puntería Suerte que tenía al partner ese al lado Ostras, Frank Otra vez Hay uno ahí Campeando Que está siempre en el mismo sitio A ver si le pillo No, mierda Está en el otro El extremo Me ha vuelto a disparar a mí Ah, asqueroso Ah, veis como hay alguien aquí Vale, no No había nadie Me cago en la opción Oh, nos quitan B Nos quitan B Vale Ay Te he ganado ¿Eh? Más gente hablando Ah, bueno Lo siento que no he comentado casi nada Es que estoy un poco nervioso Bueno, aquí acaba el primer vídeo de The Nuba Pro Que, bueno No ha sido A ver cómo hemos quedado Oh, 23-19 Para mí está bastante bien Bueno, porque soy un jugador bastante malo Espero que os haya gustado el vídeo Y nada Pues ahí comentad Suscribíos Y todo eso Ya sabéis Nos vemos